Y que fue, no hiciste nada, con gata y chapa, pa' hacerle, ranqui, tan, quin, tan. Y que fue, no hiciste nada, con gata y chapa, pa' hacerle, ranqui, tan, quin, tan. Chapa. Doggy Star. Dere que hacerle, ranqui, tan, quin, tan, quin, tan, quin, tan, quin, tan, quin, tan. Tu dijiste la liga y la mataste, muñeca metiste la pata, mate. Deja ese paquete, 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 si a ti te ganaste con la ñata. Uque Marple, la tipa se trancó, y el huevo parece que le falta aceite, ese motor. Y que fue, no hiciste nada, 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 no hiciste nada. Contra la chapa, pa' hacerle, ranqui, tan, quin, tan. Y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, no hiciste nada, no hiciste nada. Contra la chapa, pa' hacerle, ranqui, tan, quin, tan. Bamboo. Chapa. Doggy Star. goste. 匹 ñ la dura, la perra, la monta, tú eras una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taxi, al final te volviste en acting. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. ¿Y dónde está la llava? Pa' hacerle ranking de tanking can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. ¿Y dónde está la llava? Pa' hacerle ranking de tanking can. Vamos. Chapa. Doggy Star. Me daño. Bus, te, te, coco, onda. Bus, te, te, coco, onda. Bus, te, te, coco, onda. Bus, 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 te, coco, onda.